Hoy por la mañana se filtró información que se buscaba dar a conocer hasta principios del 2016 en el estado de Oaxaca y es que la directiva de Guerreros se había estado guardando la noticia que para muchos será lo mejor del próximo año en el deporte a nivel nacional y es que para la próxima temporada los padres de San Diego equipo de las grandes ligas jugará una serie completa contra los Guerreros de Oaxaca, los duelos se llevarían a cabo en el Eduardo Vasconcelos a finales del mes de mayo, entre los pormenores está el precio de las entradas las cuales estarían costando alrededor de 100 dólares por encuentro pero según información sólo se estarían vendiendo entradas para la serie completa, para estos tres encuentros se dice también estarían presentes varios expeloteros de grandes ligas los cuales durante una semana darán clínicas de béisbol para niños y jóvenes en las instalaciones de la academia, además de que se planea un juego de exhibición entre estos ex ligamayoristas contra un selectivo de jugadores de las distintas ligas de béisbol amateur de Oaxaca, este sería un juego de softball en los campos anexos del Vasconcelos, los cuales estarán remodelados después de las fiestas de fin de año y que contarán con alumbrado propio y pasto sintético, informó para MBM Deportes, Pablo Vásquez.